Hidalgo cuenta ya con la plataforma que le integra al clúster industrial del centro del país, afirmó el secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal, tras inaugurar junto con el gobernador Francisco Olvera el centro de innovación de alto impacto ubicado en el Complejo de Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo, SIDNOVA. Guajardo Villarreal reconoció la importancia de contar con este centro de innovación tecnológica que tuviera una inversión de 43 millones de pesos, pues coincidió con Olvera Ruiz en que en este espacio se desarrollarán ideas en beneficio de los sectores productivos, principalmente de las pequeñas y medianas empresas. El secretario de Economía además puso en servicio a la planta Grupac en el municipio de Emiliano Zapata y acompañó al gobernador Olvera Ruiz a la entrega del título de propiedad al Consejo Nacional de Fomento Minero en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, el cual está destinado a la construcción de un laboratorio del Servicio Geológico Nacional. Con información de Dolores Michel, Imágenes Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.